Hace un año que viene creciendo, como siempre digo, la gente ha aumentado su ritmo de salida y bueno, por suerte todos los años incrementa un poco el flujo de gente hacia el balneario y se trabaja mucho con gente joven o de la tercera edad hacia arriba. ¿El pasado fin de semana se tuvieron que reforzar los turnos? Ah, sí, estuvimos reforzando hasta el día lunes. Normalmente todos los turnos van llenos y hay que multiplicar alrededor de 40 personas por 9 turnos o te das cuenta que es un flujo importante de gente, ¿no? Esta temporada se ha trabajado lindo y la gente se ha movilizado mucho para la una y bueno, y después el máximo que fue el domingo pasado, la reina que fue, que la gente más, ya se empezó ahí desde el miércoles, jueves, ahí y tal, y bueno, hasta el pico máximo que fue el domingo, ¿no? ¿Esta frecuencia se mantendrá hasta el mes de marzo? Claro, las 9 frecuencias se mantienen hasta 9 de marzo. Ahí se reducen, pero ahí quedamos. La empresa nuestra particular queda con dos frecuencias todo el año, que ya es tradicional, durante muchos años van. Nosotros estamos a Río Branco, estamos con 4, de los cuales llegan a la laguna, llegan 3. Los empresarios del transporte reiteraron el malestar por la competencia deslegal, que significan los remises que cubren la línea entre Río Branco y el balneario Laguna Merín. Este año ha sido medio minguado el tema de los remises, por suerte, porque lo que pasa es que los remises lo que hacen es sacar un plus a la recaudación de las empresas que estamos trabajando todos los días, ¿no? Sigo igual, no cambió nada. Lo único que hay menos, por circunstancias que se han dado de que, yo qué sé, de ellos allá, que me han vendido las camionetas, no le dan los números, pero algunos quedaron y siguen haciendo lo mismo, salen, esperan que vamos... Para decirte un ejemplo, salimos a las 4 de la tarde, a las 16 salimos para la laguna, bueno, tenemos una camioneta que a las 16 va allí en la Virre de Río Branco y sale delante de nosotros. El tramo Río Branco-Laguna Merín, que tendríamos que llevar 10, 12 pasajeros siempre, llevamos 2 o 3. ¿Se han hecho denuncias al respecto? Sí, es una cosa impresionante, es una batalla que el año pasado, con Botana, con Sergio, que nos dio una mano enorme, se trancó, pero en realidad la tiene que hacer allá, el alcalde, allá con él, lo que pasa es que como todos, bueno, todos sabemos cómo funciona, y nos apretan y los tipos, siendo que nosotros, cuando pasa ahora enero, nadie más va a la laguna, y va de captura y va a la flota, y cargamos, y cargamos todos los que, los pocos pasajeros que van, que llevas en la línea, llevas 2 o 3, y después llevas al policía, llevas a la gente de salud pública, y tal, y ahí, y entonces eso es lo que a nosotros nos calienta, porque cuando nosotros tenemos que pasar una safrita que dura un mes y medio, que esta barra no aprecha a todo otro, porque eso no lleva a nadie gratis, ¿entendés? Y ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.